Soy yo, Mariana Si este diario quieres aprovechar Algo que nadie sepa sobre ti Debes contar Ella sabe que le falta algo Mira mamá Esa chica está incompleta Señaló un niño en un centro comercial Mariana sonrió Tenía razón en parte Algo le falta Pero no es su pierna ausente Hoy no te diré que es Ni yo misma lo sé bien Mi mamá murió cuando yo nací Pero para mi papá Y para los psicólogos Estoy loca Cinco chicas Ahora tienen pesadillas gracias a mí Soy experta Y nacer vías miserables Nadie te conoce Nadie te ha visto Hasta que te veo Nadie te conoce Soy lo que llaman En los cuentos de hadas La bruja may vayas La bruja may vayas La bruja may vayas La bruja may vayas Gracias.